¿Qué es el desafío que tenemos que concretar? En el bienestar del conjunto de la sociedad. Es un desafío. Tenemos dos o tres semanas para poder debatir con más claridad, con más nitidez, dos candidatos, dos propuestas, dos proyectos. No es fácil acometer una ciudad que tiene un núcleo duro muy importante, que se visualiza no solamente las elecciones, sino los pronunciamientos de distintas índoles. ¿Qué opinan respecto? Se vio claramente en el conflicto del parque en Soldati, en el parque indoramericano. Pero bueno, ese es el desafío de poder construir mayorías en la ciudad y en todos los rincones de la patria. Nosotros lo que nos motiva, lo que nos moviliza, lo que nos empuja, es construir una patria justa. Decíamos de corazón, somos porteños de paso, digamos, porque no votamos en esta ciudad, pero la queremos mucho, porque tiene que ver mucho con nuestra historia, como le pasa a los mayores argentinos, que la ciudad se integre definitivamente a la nación. Es un desafío. Los vamos a luchar y vamos a hacerlo en el marco de la democracia, con respeto, con firmeza, con vemencia, con pasión, para poder lograrlo. Tenemos dos candidatos como Filmus y Tomada, que son una garantía de que si la ciudad se integra definitivamente a la nación, vamos a construir una ciudad más justa, mucho más alegre, más vinculada a la inclusión, a la igualdad y a la equidad. Así es, Marcos, está hablando el ministro, lo escuchamos. No se puede dar ningún dato oficial. Esto no es un búnker, o sea, que se pueden manejar datos que no son oficiales. Esto acá es la dirección electoral, es necesario cumplir con la norma, y la norma establece claramente que hasta a partir de las tres horas recién de cerrado el comicio, que es a las seis de la tarde, se pueden empezar a compartir los datos. Ahí estaba el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro.